En este momento nos encontramos en la unidad educativa Adrián Castillo de la Ordenia. Hoy se inicia con la entrega de nuevo desayuno escolar, un nuevo menú con nuevas empresas. En este momento podemos observar lo que hoy día se va a entregar a esta unidad educativa, que es este nuevo menú. A la tierra bendita que nos viera nacer, 6 de marzo es el día que en su avergonzía alzamos mora. La Copa es un acto importante de nuestra secretaria municipal, que continúa ese inicio a esta nueva entrega.